Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Muy buenos días sean bienvenidos a nuestro compacto informativo de última hora. Hoy es viernes 5 de febrero quien les habla Nazaret Aguilar y a continuación los titulares que son tendencia a la mañana de hoy. Fuerte apagón dejó a varias ciudades del país sin servicio eléctrico este jueves. Ordenan aprehensión de trabajadores de la empresa Gas Comunal. Lo logramos, así celebró la madre de la joven venezolana la detención de Garzón Martínez. Human Rights Watch exige a Trinidad y Tobago detener deportaciones de migrantes venezolanos. Más del 35% de los indígenas de Brasil están vacunados contra la COVID-19. J-Lo responde ante los supuestos rumores de infidelidad por parte de Alex Rodríguez. Ricardo Montaner actuará en los premios Lo Nuestro junto a sus hijos. Comencemos. VOD. Ponte en modo VOD. VOD. El primer banco de la región Zuliana y el segundo mejor banco del país. Farmacias Botimarque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Deliver Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Botimarque con su Deliver Express, las medicinas en tu casa. Seca Consultores Compañía Anónima cumple 26 años haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social. Inteligencia corporativa al servicio de la Banca Nacional Venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país. El Ranking Nacional de Clientes Bancarizados de Seca Consultores Compañía Anónima es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina. Son 26 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional. Seca Consultores, la empresa número uno en bancos y seguros de Venezuela. A todos esos amigos que me han preguntado, lectores, seguidores de las redes sociales, por Asistanet, el servicio de atención médica primaria que yo utilizo, les tengo buenas noticias. Resulta que Asistanet está abierta al público. Yo pensé en un principio que era un servicio exclusivo de Seguro Constitución, que es la empresa que creó Asistanet. No, se trata de un servicio que creó Seguro Constitución, por supuesto, forma parte de todos aquellos que tienen pólizas de salud de Seguro Constitución, pero también están abiertos al gran público venezolano que necesita asistencia médica. De allí, pues, que si usted tiene otro seguro o sencillamente quiere preguntar por los servicios de atención médica primaria de Asistanet, puede acercarse a cualquiera de las clínicas en Caracas o en el interior del país. Esa es otra cosa que me enteré hablando con Omar Farías Luce. Resulta que van a abrir en el interior del país varias agencias de asistencia médica primaria de Asistanet. Y aquí en Caracas funcionan en el Capitolio, en la avenida Solano López y en la Castellana. Yo conocí la de la Castellana y la de la Solano López y puedo hablar con propiedad. Puedo decirle a plenitud de conciencia de estar pronunciando una verdad inobjetable que el servicio de salud de Asistanet es de otro nivel, de otro país. Fuerte apagón dejó a varias ciudades sin servicio eléctrico este jueves. El día de ayer, aproximadamente a las 4 de la tarde, se registró un intenso bajón eléctrico que fue reportado a través de las redes sociales por usuarios de algunas regiones de Venezuela. Desde ese momento, la etiqueta sin luz se hizo tendencia en la red social Twitter. Las ciudades más afectadas con esta situación fueron Caracas, Guarenas, Valencia, Mérida, San Cristóbal, Maracaibo, Barquisimeto, Barcelona, entre otras. Tras esta falla, el servicio de internet en varias ciudades de Venezuela también presentó averías. Ordenan aprehensión de trabajadores de la empresa Gas Comunal. El Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión contra integrantes de la empresa Gas Comunal, filial de PDVSA, que se dedicaban al cobro de comisiones ilegales en dólares para el llenado de los cilindros de gas a las empresas distribuidoras de este combustible. Esta información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, precisando que se emitieron las órdenes de aprehensión contra Jacob Gray, presidente de Gas Comunal PDVSA, Joandri José Guevara Álvarez, gerente de la planta de llenado de gas de Charayave, Oriana Alejandra Betancur Corales, gerente de la planta de llenado de gas de Apacuana, y Eder Alexis Dugarte, gerente de la planta de llenado de gas en El Tambor. Por otro lado, indicó que Jacob Gray todavía se encuentra prófugo de la justicia y los otros ya fueron detenidos en Caracas por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de G5. Lo logramos, así celebró la madre de la joven venezolana la detención de Garzón Martínez. La Cámara de Apelaciones de Argentina ordenó el día de ayer la detención de Irineo Humberto Garzón Martínez, quien fue acusado de abuso sexual agravado con acceso carnal contra la joven venezolana de 18 años de edad. Después de concederse la decisión de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo criminal y correccional, Thais Campos, madre de la víctima, dejó ver su emoción en un video compartido por el periodista venezolano Gabriel Bastidas, donde expresó Los jueces Pablo Lucero y Magdalena Laiño definieron que Garzón Martínez deberá esperar el juicio en prisión. Human Rights Watch exige a Trinidad y Tobago detener deportaciones de inmigrantes venezolanos. La ONG señaló que la actitud del gobierno de Trinidad y Tobago hacia los inmigrantes venezolanos, especialmente a los niños, constituye una gravísima violación de derechos humanos, donde se refleja su lealtad al gobierno de Nicolás Maduro. Indicó también que la situación que afronta el país en medio de la pandemia por coronavirus no justifica las deportaciones que aseguran violan el derecho internacional, por lo que pidió detener estas acciones. En el más reciente reporte de la ONG, exponen que al menos 24.000 venezolanos han huido del país hacia la isla caribeña ante la grave crisis política, económica y social que se vive. Esperan que la cifra aumente a 30.000 a finales de este año. Más del 35% de los indígenas de Brasil ya están vacunados contra la COVID-19. Brasil ya vacunó contra el COVID-19 a 37% de los 410.000 indígenas adultos que viven en aldeas en la Amazonia, quienes son considerados prioritarios en la campaña de inmunización por ser uno de los grupos más vulnerables a la pandemia, según información del Ministerio de Salud. El gigante latinoamericano es uno de los países más afectados a nivel mundial. Ya se han vacunado a 2,8 millones de personas contra el coronavirus y Brasil reservó 907.200 dosis de vacunas en la primera jornada, adquiridas para inmunizar a 410.000 indígenas mayores de 18 años de edad residentes en las aldeas. Este grupo representa 54,3% de los cerca de 755.000 indígenas brasileños que residen en aldeas y que son atendidos por los médicos de los 34 distritos sanitarios especiales indígenas del país, según el Ministerio de Salud. Y hasta aquí nuestro resumen de las noticias más resaltantes en el ámbito nacional e internacional en nuestra edición matutina. Quien les habló, Nazaret Aguilara, y ahora los invito a conocer lo que acontece en el mundo del entretenimiento junto a Rosángel Salazar. ¡Feliz fin de semana para todos! Bienvenidos una vez más a la edición matutina de Última Hora en su resumen de entretenimiento y espectáculo quien les estará reportando Rosángel Salazar. ¡Comencemos! J-Lo responde ante supuestos rumores de infelidad por parte de Alex Rodríguez. Diversos rumores se han generado en las redes sociales ante un posible engaño por parte del beisbolista hacia su actual pareja, la reconocida cantante Jennifer López. En esta oportunidad lo vincularon con la influencia estadounidense Madison Lecombe, una sensual mujer quien es concursante de un reality show. J-Lo dejó muy clara su postura ante el supuesto rumor de romance que casi siempre carecen de fundamento y veracidad. Así que la pareja de enamorados, a través de sus cuentas oficiales de Instagram, publicó un video en donde aparecen juntos dando un paseo. Por su parte, la influencia norteamericana negó en una entrevista a través del sitio Page Six el supuesto morío. Ricardo Montaner actuará en los premios Lo Nuestro junto a sus hijos. El cantante interpretará su tema a Men acompañado de Baluna, Camilo, Mau y Ricky en el show que se realizará el próximo 18 de febrero y estará conducido por Chiquiquira Delgado, Yuri y José Ron. Univision dio a conocer la lista final de los artistas que presentarán un número musical. Según se confirmó en redes sociales, los cantantes Daddy Yankee, Maluma, Ricardo Montaner, Prince Royce, Marc Anthony, entre otros, subirán al estado principal para presentar sus más recientes estrenos. El esperado evento musical será televisado por Univision. Para última hora, edición matutina, quien les reportó, Rosángel Sarazar. VOD, ponte en modo VOD. VOD, el primer banco de la región zuliana y el segundo mejor banco del país. Farmacias VOD y Marque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Deliver Express de VOD y Marque te lo lleva hasta tu casa. VOD y Marque con su Deliver Express, las medicinas en tu casa. Seca Consultores Compañía Anónima cumple 26 años haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social. Inteligencia corporativa al servicio de la Banca Nacional Venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país. El ranking nacional de clientes bancarizados de Seca Consultores Compañía Anónima es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina. Son 26 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional. Seca Consultores, la empresa número uno en bancos y seguros de Venezuela. A todos esos amigos que me han preguntado, lectores, seguidores de las redes sociales, por Asistanet, el servicio de atención médica primaria que yo utilizo, les tengo buenas noticias. Resulta que Asistanet está abierta al público. Yo pensé en un principio que era un servicio exclusivo de Seguro Constitución, que es la empresa que creó Asistanet. No, se trata de un servicio que creó Seguro Constitución, por supuesto, forma parte de todos aquellos que tienen pólizas de salud de Seguro Constitución, pero también están abiertos al gran público venezolano que necesita asistencia médica. De allí, pues, que si usted tiene otro seguro o sencillamente quiere preguntar por los servicios de atención médica primaria de Asistanet, puede acercarse a cualquiera de las clínicas en Caracas o en el interior del país. Esa es otra cosa que me enteré hablando con Omar Farías Luce. Resulta que van a abrir en el interior del país varias agencias de asistencia médica primaria de Asistanet. Y aquí en Caracas funcionan en el Capitolio, en la avenida Solano López y en la Castellana. Yo conocí la de la Castellana y la de la Solano López y puedo hablar con propiedad. Puedo decirle a plenitud de conciencia de estar pronunciando una verdad inobjetable que el servicio de salud de Asistanet es de otro nivel, de otro país. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like.